México sufre, sufren los mexicanos. La Virgen de Guadalupe, patrona de esta nación, puede intervenir y darle un giro a nuestra historia. El Rosario es el arma más poderosa. Participa e invita a otros a ser parte de esta Cruzada por México, con al menos 12 millones de personas que rezarán diariamente el Rosario en México. Para mayores informes visita nuestra página web rosariopormexico.com ¡Regístrate! Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Rosario por México. Coméntanos cómo el Rosario ha transformado tu vida al correo rosariopormexico01.gmail.com Es por ti, por tu familia y por la paz de México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!